Hola criaturitas humanas, estamos aquí en un nuevo video Se me cayeron unas cositas Sigamos, amigos, son las 9 menos cuarto de la mañana Y bueno, vamos a ir a laburar Bueno, es que les cuento, estoy limpiando un caminito Que ahí se los muestro Y después van a ver como es Y como tengo que seguir Miren, miren, este caminito es el que tengo que hacer Muchachos, como se verá, me imagino Está sin pasto, ¿no? Bueno, ese pasto es todo pasto de afuera Pero el caminito en sí Es solamente piedrita Y algunos palitos Y algo que se le va metiendo en el caminito Cuestión, lo tengo que limpiar Así que bueno Voy a hacer un corte Cuando haga el corte ya vamos a estar donde tengo que seguir ¿Sí? Ok Y bueno, amigos, acá estamos Así que nada Hay que seguir Hay que seguir por todo ese caminito Como verán Por allá al fondo Ahí Allá el camino se empieza a tapar con pasto Así que bueno Así es lo que tengo que hacer Así que nada Vamos a meterle con todo Durísimo Y bueno No sé si voy a poder grabar mucho Porque si no No termino más Y tengo este pelo Que parece del año 80 No sé, ahí lo acomodé un poquito Por ahí No sé Pero bueno Voy a seguir Y espero terminar pronto Muchachos Sí Vamos con todo Y bueno, amigos Decidí parar un ratito Para tomar unos buenos matecitos Vamos a cambiar el lacerba Ahí está Y... ¿Dónde está el lacerba? Muchachos Quiero aclararle algo Yo no soy de River Soy de Boca Pero no me interesa ponerme Una remera de River Ok Pasa que hay muchas dudas Hay personas que dicen No, de ver Es bueno yo de Boca Pero usas la remera de River O sea No sé Ya sé que el clásico Que puede ser traición Pero... Amigos Son remeras Amigos, dale A mí me encanta el fútbol Y... No sé La llevo a Boca Y digo Bueno, si es Boca contra River Bueno, obviamente aliento a Boca Pero... No sé Hace de cuenta Estaba jugando el Barcelona El Real Madrid Y digo Cuando... Cuando... Cuando está encarando el Barcelona Digo ¡Wow! Vamos Barça O cuando está encarando el Real Madrid Digo No sé Veo la jugada del Real Madrid Del Real Madrid Y digo ¡Uy! Casi ¿Entendés? O el PSG Que ahora está Messi ahí No sé ¿Entendés? Todo un tema Todo un tema Pero bueno Pero bueno, no importa Qué lindo que él mate Por Dios Me encanta Me encanta Vamos a tener que seguir con el laburo Pero mientras tanto Y no Si es todo un tema Nos tomamos uno más en cámara Vamos a tener que seguir Son las 11 de la mañana Muchachos Y empecé a las 9 Yo creo que el mate Se siente desnudo Sin esta ¿Qué Napoleón? ¿Qué Napoleón? Dale ¡Eh! ¡Eh! ¡Enfócame! Ahí está Ahí está Me enfocó a mí Se dan cuenta Que si me desenfoca a mí Se ve el tanque Pero ahora que me está enfocando a mí No se ve el tanque Miren, miren Miren el tanque de atrás A ver Ahora no me desenfoca Ahí va, ahí va Mirá, mirá eso Mirá No No me dé Entonces tengo que tapar el tanque Para que me enfoque a mí Y bueno amigos Ya son las 6 y cuarto de la tarde Les quiero contar Que terminé como a las 5 y media Por ahí De trabajar Pero bueno Eh... Ufff Me cansé Me cansé No hubo siesta Y esta noche Ya avisaron que No va a haber práctica de fútbol Así que Se va a poder descansar bien Eh... O si no Iba a venir muerto del cansancio Pero bueno muchachos Espero les haya gustado Espero les haya entretenido este video Jeje Y nada Eh... Los quiero Los adoro Eh... Y nada Estoy empezando a hacer directos por Twitch Y en TikTok Muchachos Les voy a dejar los enlaces acá abajo Pero por las dudas Acá van a tener los nombres De... De mis canales Y nada Los quiero Los adoro Y nos vemos en un próximo video Adiós